¿Será así? Vamos a preguntarle a Santilli. Tenemos justamente a un invitado acá, Diego Santilli, precandidato a gobernador. ¿Así te presentamos? ¿Precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires? Sí, como Diego Santilli también, con toda la voluntad. Son muchos los precandidatos a gobernador dentro del prono. Está diciendo por ahí candidato a presidente también. Claro. Quiere tirar un título y nos sorprende. Falta tiempo, pero estamos bien, tengo ganas, tengo que entrar. Bueno, es así como decía Alberto Fernández, lo escribió, de todas maneras Macri, se conoció también en un adelanto de su libro, de esta posibilidad de hacer reformas profundas que tengan que ver con terminar con derechos sindicales, laborales. ¿Es así, Santilli? No. A mí me parece que tenemos un problema en estos discursos donde el presidente está ahora más verborrágico, con más actitud, como si quisiera marcar la cancha, donde tenemos un problema grave en la Argentina. Hace 11 años que no se genera trabajo privado en la Argentina. O sea, hay 6 millones de trabajadores formales en el sector privado. De 30 millones de argentinos, hay 3 millones de trabajadores monotributistas y hay 3 millones del sector público. Lo único que creció en la Argentina es el sector público. Y nosotros salimos adelante, si tenemos más pymes, más fábricas, más industrias, más gente trabajando en el sector privado, porque entras en la formalidad. El gran problema que tenemos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires es la informalidad, definitivamente. Entonces, escuchás a un presidente que decís, no, sigamos haciendo lo mismo, porque lo que está diciendo el presidente de las naciones, sigamos haciendo lo mismo. Y si yo digo, miro a la gente y le digo, sigamos haciendo lo mismo, ¿qué significa? ¿42% de pobreza en la provincia de Buenos Aires? ¿Uno de cada cuatro pobres es indigente? ¿Inflación galopante, falta de acceso al trabajo, falta de acceso a la formalidad? Me parece que tenemos que cambiar algunas cosas. Y eso no es perder derechos. Mirá, yo soy contador público. Y como contador público te implica decir, o estudiás, planteando que cada trabajador tiene que tener un salario como indemnización por año trabajado el mejor de los últimos 10 años. A eso agregarle la indemnización por el preaviso, por las vacaciones. Ahora, nunca pasa de uno, dos, tres años, si trabajaste un año. Vamos a poner el caso de San Justo, que yo estuve en San Justo, un comerciante que contó, 75.000 pesos por mes, recibía a su trabajador un año de trabajo. ¿Cómo pasó de 75.000 pesos a 1.500.000 que demandan la indemnización? ¿Sabés quién lo pierde eso? El PYME que contrata más y más personas que no lo puede hacer. ¿Cómo pasó de 75.000 a 1.500.000? Si 75.000 es el mejor de un año trabajado, vamos a agregarle preaviso, vamos a agregarle las vacaciones. ¿Qué es lo que corresponde? No es pérdida de derechos. ¿Cómo pasó de un millón y medio? ¿Sabés qué se llama eso? La industria del juicio. Entonces, me parece que está tratando de tensar en un lugar donde la Argentina necesita más trabajo, más educación. Si hay un problema en la educación, lo ha generado este gobierno, gravemente. Si hay algo que se reclama, Santilli, es la reforma laboral. Escuchamos al titular de UOCRA diciendo no se le puede pedir a los empresarios pagar más de lo que no pueden pagar. A Barrio Nuevo diciendo que en su gremio le está viendo cómo va adecuando la reforma laboral, porque la tecnificación, la tecnología, hay que allornarse como el mundo está cambiando. Pérsico mismo dice, tenemos que discutir una reforma laboral. Mirá ejemplos como es Mata, que tiene convenio de ultraactividad. Toyota produce en la Argentina, Ford dice que va a producir en la Argentina y empieza a generar todo un mecanismo de trabajo que le permite. Vaca Muerta tiene una segunda adenda que ha permitido empezar a desarrollar. Obviamente, la Argentina tiene que construir el caño que llega a Provincia de Buenos Aires, de ahí conecta con TGS y después hay que hacer una planta de liquefacción para poder solidificar el gas y exportarlo. Pero todo eso es puestos de trabajo para la Argentina. Entonces, requiere una modernización laboral. requiere tener una visión integradora. No requiere seguir pensando de esta manera. Hasta acá llegamos por repetir historias de la Argentina que nos hicieron daño. Ahora, a Macri no le fue bien a nivel económico. ¿Qué harían distinto, por ejemplo, vos en la Provincia de Buenos Aires? Yo te diría varias cosas. Primero, fortalecer el interior productivo, que es de ruta 6 hacia el interior, donde ahí tenés un tercio de la superficie sembrada, 38% de las exportaciones de la República Argentina, 40% del PBI, 50% de la industria argentina, 60% de la automotriz, 70% de la alimenticia, y entre 70% barra 80% de la refinería de petróleo de la República Argentina y los principales puertos. Los fortalecer ahí. ¿Cómo lo fortaleces? Modernización laboral, terminar con la industria del juicio, fortalecer los polos productivos y las regiones de la provincia que nos permita producir, exportar, producir, exportar, que eso es lo que nos va a generar no tener problemas de divisas en el Banco Central, y empujar a lo que el mundo necesita hoy. ¿Qué necesita el mundo? Y Argentina tiene esa posibilidad. ¿Energía? Alimentos. Argentina tiene para alimentar entre 500 y 700 millones de habitantes del mundo, digo, con la ganadería, agricultura y pesca. Minerales y talento. Empujar esas industrias que te permitan generar trabajo. El otro día estuve en Tandil. Globant está instalándose allí. 400 puestos de trabajo, un promedio de salario de 2.000 dólares. Eso es lo que necesita la Argentina, seguir fomentando ese desarrollo. ¿Cómo se combate la inseguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense? 82% del delito de la Provincia de Buenos Aires sucede en 24 municipios, Gran La Plata y Gran Mar de Plata. Tener un plan contundente de presencia policial en la calle, combatir el delito, enfrentar el narcotráfico, enfrentar el narcotráfico y enfrentar la delincuencia, cuya prioridad sea cuidar a los ciudadanos y a las víctimas y enfrentar a los delincuentes. Y eso se puede hacer, a nosotros nos tocó y lo hicimos. Las tres bandas narcos las pusimos presas, que habitaban en la Ciudad de Buenos Aires, hicimos una transformación de la seguridad, bajaron todos los delitos sustancialmente, hay que ir en esa dirección. Pero para eso es formación, preparación, policía en la calle, imágenes, tecnología. En el siglo en el que vivimos la tecnología es lo que te ayuda a combatir el delito. ¿Y cómo lo ves a Bernie en la provincia? Porque un sector del Frente de Todos lo critica y Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, un poco que coquetea con algunas ideas también, coincide con algunas ideas de Bernie. Déjame decirte dos cosas. Para mí el problema de la provincia central en materia de seguridad es político. El gobernador no decide defender a los ciudadanos y a las víctimas. Todo lo contrario. Cuando vino la pandemia liberaron a los delincuentes y encerraron a los comerciantes y a los trabajadores. Siguen teniendo celulares en las cárceles, desde donde lastiman a la gente bandas delictivas. Yo lo que le reconozco a Bernie es su actitud. Cuando yo he tenido que enfrentar delito, él ha estado al pie del cañón, acompañando procesos muy complicados y siguiendo bandas delincuentes muy complicadas. Entonces, ahora, si no hay decisión política, no hay forma de enfrentarlo. La oposición para el 2023. ¿Hay muchos caciques y pocos indios? A mí me parece que esa discusión se va a dilucidar en el 2023. Para mí no hay nada más importante que los liderazgos en materia política, los liderazgos, se discutan en una competencia. Como a mí me tocó el año pasado competir con Facundo Manes, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Y me parece que eso es sano, natural. Pero eso es el año que viene, el año electoral. Este año estamos pasando un momento muy difícil en el país, en la provincia de Buenos Aires, la inflación que galopa a niveles monstruosos. Digamos, 241% de inflación acumulada llevamos en este gobierno. Dos años y diez meses, 241% de inflación. Estos son los problemas que tenemos que enfrentar ahora. ¿Hubo intención real de convocar un diálogo del oficialismo con la oposición cuando estuvo en ese momento allí que salió todo como a media máquina? No, yo no lo vi. No siento que haya sido real. Si hubiera sido real, hubieran convocado a la oposición a participar, que hubo un evento en la Casa de Gobierno. Si hubiera sido real, no hubiera habido una plaza de un sector cuando hubo un intento de atentado, magnicidio, o sobre la vicepresidenta, me parece que faltó apertura, faltó generosidad y faltó tener una decisión de qué temas, convocar a la oposición para qué temas. Hay que convocar a la oposición para luchar contra la inflación, hay que convocar a la oposición, que es lo que corró y lastima a los argentinos y genera más pobreza, hay que convocar a la oposición para tener políticas contundentes en materia de seguridad. Esos son los temas que hay que convocar a la oposición. Por último, ¿quién ganó la carrera de San Isidro que vio atentamente ahí el informe que habíamos pasado? Muy raro eso, muy raro. Bueno, la verdad que...